Ella siempre juega junto al mar, se hace dueña de la marea Ella bebe al desayunar, es una chica de café con arena Ella es la reina del Japón, ella se siente la hormiga de la fábula Ella es camino en el bosque, pero se piensa una nada en el mar Así, dile que sueña bien, es fuerte sin quererlo Dile que no parará, es sol y flores Ella lleva balcones y en el mar, y los viste de enrosa de su pelo Ella teme a un perro ladrado, pero lo hechiza con licor de pomelo Ella es la reina del Japón, ella se siente la hormiga de la fábula Ella es, es y punto, pero la siento más bomba nuclear Dile que sueña bien, es fuerte sin quererlo Dile que no parará, es sol y flores Dile que no parará, es sol y flores